Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercan, tanto así, que yo hago Tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí, llévate a sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir, te abrazaría para conversar Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya Sabes a mí, tú tienes sabor a mí No pretendo ser tu dueña, porque yo no soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno, y es que yo soy tan pobre, que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más, no sé Yo no sé si tenga amor en la eternidad Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás Sabor y llévarás, sabor a mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.